Una amenaza constante, constante, sobre todo para los niños. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, mi Juanis, perfecto. La lectura del día de hoy habla de una antigua leyenda japonesa llamada El Ogro Rojo. ¿Listo? Vamos a prestar mucha atención. Aquí se los estoy mostrando en pantalla para que lo vean, para que sepan cómo es el protagonista de esta historia. ¿Bien? Listo. Resulta que esta es una antigua leyenda que nos habla del miedo y cómo a veces nosotros tenemos miedos a cosas y a personas a las cuales no debemos tenerlo. ¿Listo? Entonces, va a ser lo más grande, por favor, y de color rojo. Bueno, mis señores, repasamos el texto. Prestamos atención. Érase una vez un ogro rojo que vivía apartado en una enorme cabaña roja en la ladera de una montaña, muy cerquita de una aldea. Tenía un tamaño gigantesco e infundía tanto miedo a todo el mundo que nadie quería tener trato con él. La gente de la comarca pensaba que no era ser maligno, ni una amenaza constante, sobre todo para los niños. ¿Qué equivocados estaban? El ogro era muy dulce y estaba deseando tener amigos, pero no encontraba la manera de demostrarlo. En cuanto salía al exterior, todos los habitantes del pueblo empezaban a chillar y huían para refugiarse en sus casas. Al final, al pobre no le quedaba más remedio que quedarse encerrado en su cabaña, triste, aburrido y sin más compañía que su propia sombra. Continuamos con presencialidad. Listo, muy bien. Listo, ya vamos a ver quién está más juiciosito. ¿Listo? Continuamos. Pasó el tiempo y el gigante ya no pudo aguantar más tanta soledad. Le dio muchas vueltas al asunto y se le ocurrió poner un cartel en la puerta de su casa en el que se leía lo siguiente. No me tengas miedo. No soy peligroso. Ahora sí continuamos con presencialidad. Vamos a comenzar con una señorita y después pasamos con un caballero. ¿Ok? La hija era muy buena, pero el cuento, mucho, 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 y el que se le ocurrió era para, 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 para Rojo de los huevos entre la mano a los amastos. Focó, a, te, lo, prisa, dos, desesperado, desesperado, rompió, el pastel se metió en la cama y comenzó a llorar a marcarme el pastel. Listo, perfecto, Misalo, gracias. Muy bien, repasamos el texto. La idea era muy buena, pero en cuanto puso un pie fuera para colgar el cartel, unos chiquillos le dieron y echaron a correr ladera abajo, totalmente aterrorizados. Desesperado, el ogro rompió el cartel, se metió a la cama y comenzó a llorar amargamente. ¡Qué triste estoy! Yo solo quiero tener amigos y hacer una vida normal, dijo el ogro. ¿Por qué me juzgan por mi aspecto y no quieren conocerlo? En la habitación había una enorme ventana, como correspondía a un ogro de su tamaño. Un ogro azul, que pasaba casualmente por allí, escuchó unos gemidos y unos llantos tan tristes que se le patió el corazón. Como la ventana estaba abierta, el ogro azul se asomó. ¿Qué te pasa, amigo? Le preguntó. Pues que soy muy apenado. No encuentro la manera de que la gente deje de tenerme miedo. Yo solo quiero ser amigo de todo el mundo. Me encantaría poder pasear por el pueblo como los demás, tener con quien ir a pescar y jugar al escondite. Vamos a ver qué pasó después. Continuamos con virtualidad. Listo. Vamos a ver quién tiene la manita levantada. Y después presencialidad. Claro que sí. Lisset Mariana Guevara. Señor, profesor. Listo, Lisset. Continúa, por favor, que se la marca. Bueno, bueno, no te preocupes, yo te ayudaré. El ogro rojo se dibujó las lágrimas y una tímida sonrisa. Lo dibujó en su cara. Así y como lo harás. A ver, ¿qué te parece el plan? Yo me acercaré al pueblo y me pondré a gocear. Lógicamente, pensarán que voy a sacarle. Cuando todos empiecen a correr, tú apareces como si fueras el gran salvador. Si queremos una pelea y me pegarás para que pienses que yo soy un ogro malo y tú eres un ogro bueno. Quiero defenderse. Defenderse. Pero yo no quiero pegarte. No. No ir a hablar. Muy bien, mi vida, perfecto. ¿Tienes algo? Perfecto. Yo reminé de este dibujo. También, mi vida, claro que sí. ¿Listo? ¿Y ya lo hiciste también con la cabaña en la ladera? ¿En la montaña? En el todo mercado de la montaña. Ok, bien grande. Y con muchos árboles en la montaña porque en algunas montañas hay muchos árboles. ¿Verdad? Y también con los niños de la historia corriendo aterrorizados del ogro. Bueno, mis niños, repasamos el texto. Muy bien. Aquí ya se ven los trabajos muy bonitos. Perfecto. Repasamos el texto. Prestamos atención. Dijo el ogro azul. Bueno, bueno, no te preocupes. Yo te ayudaré. A ver, el ogro rojo se jugó las lágrimas y una tímida sonrisa se dibujó en su cara. Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo harás? Preguntó el ogro rojo. A ver, ¿qué te parece el plan? Yo me acercaré al pueblo y me pondré a gritar. Ahora, lógicamente pensarán que voy a atacarlos. Cuando todos empiecen a correr, tú aparecerás como si fueras el gran salvador. Que queremos una pelea y me pegarás para que piensen que yo soy un ogro malo. Y tú, un ogro bueno. ¿Qué quieres deyeres? Listo. Muy bien. Continuamos con presencialidad. A ver. Listo. Vamos con... Ida. Sí, eso, mi vida. ¿Ves bien desde ahí? ¿O te quieres acercar un poco? Me quedo acercando un poco. Listo. Muy bien. Muy duro para que tus compañeritos se escuchen. Comienza, por favor. Bueno, bueno. Sí, señor. Bueno, bueno. No te preocupes. Yo te ayudaré. El ogro rojo se enfocó las lágrimas y una tímida... Ay, perdóname. Es ese... Aquí. El ogro rojo no estaba muy convencido de hacerlo. Pero el ogro azul insistió tanto que al final aceptó. Así después, tal como habían hablado, el ogro azul bajó al pueblo y se plantó en la calle principal. Poniendo la cara de malas pulgas, levantando los brazos y dando unos gritos que ponían los pelos de punta hasta los cargos. La gente echó a correr despavorida por las callejuelas, buscando un escondite donde ponerse alzado. El ogro rojo, siguiendo la pausa, descendió por la montaña a toda velocidad y se enfrentó a su nuevo amigo. La niña era de vencida, pero nadie lo sabía. Perfecto, Irina. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya vamos a ver quién me va a colaborar ahorita de presencialidad. Aquí, que se sentadito, que se frisocito. Mira. Muy bien, perfecto. Muy bien, mi vida. Bueno, muy bien. Repasamos el texto. Entonces, el ogro rojo estaba tan triste que el ogro azul pensó en un plan para que todos los quisieran y pudieran ser sus amigos. Sin embargo, el ogro rojo no estaba muy convencido de este plan, pero el ogro azul insistió tanto que al final el ogro rojo aceptó. Así pues tal, y como habían hablado, el ogro azul bajó al pueblo y se plantó en la calle principal, poniendo cara de malas pulgas, levantando los brazos y dando unos gritos que ponían los pelos de punta hasta los calvos. La gente echó a correr despavorida por las callejuelas, buscando un escondite donde ponerse a salvo. El ogro rojo, siguiendo la farsa, descendió por la montaña a toda velocidad y se enfrentó a su nuevo amigo. La riña era de mentira, pero nadie lo sabía. Maldito ogro azul, ¿cómo te atreves a atacar a esa buena gente? Voy a darte una paliza que no olvidarás. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué pasó después. Bueno, muy bien. Continuamos con virtualidad. ¿Listo? Seguimos con Isabela Bonilla. Señor profe. ¿Y eso, mi? ¿Sabes bien la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Entonces, por favor, vamos a leer desde la marca. ¿Cómo es, profe? Y tratando de no hacerle daño, empecé a pegarle en la esplada y a darle platadas en los tobillos, que claro que los dos eran muy buenos actores porque los hombres y mujeres del pueblo picaron, picaron el anzuelo, los que presenciaron la pelea de, desde su refugio, se quedaron paspamados y se tragaron que el ogro rojo había venido para protegerles. Perfecto, Risa, muchas gracias. Bueno, profe. Muy bien, excelente lectura. Estamos leyendo muy ágilmente, los felicito. Creo que yo sí también quiero. Repasamos el texto, claro que sí. ¿Para vez que no hacían los rojos? Y tratando de no hacerle daño, el ogro rojo empezó a pegarle la espalda y a darle patadas en los tobillos al ogro azul. Quedó claro que los dos eran muy buenos actores porque los hombres y mujeres del pueblo picaron el anzuelo. Los que presenciaron la pelea desde sus refugios se quedaron pasmados y se tragaron que el ogro rojo había venido para protegerles. Mira. Vete de aquí, maldito ogro azul, y no vuelvas nunca más o tendrás que vértelas conmigo. El ogro azul le guiñó un ojo y comenzó a suplicar. No me pegues más, por favor. Me voy de aquí y te juro que no volveré. Listo, muy bien. Vamos con presencialidad, con alguien que no haya leído. Pero, si está sentadito allá juiciosito, podemos repetir ahorita. ¿Listo? Adelante. Vamos a leer desde... Aquí. Aquí. ¿Digan? ¿Qué pasó? Si te gordas bien y te sientas, claro que te voy a utilizar. ¿Digan? 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 Vitorear. Vitorear. Sí, señor. ¿Digan? Gritar. ¿Digan? 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 Fue considerado un ciudadano, ciudadano, en el plan, en el plan, y admitió como un amante de la comunidad. ¡Perfecto! Bueno, continúa, por favor. Listo, muy bien, gracias. Repasamos el texto. Entonces, el ogro azul se levantó, puso cara de dolor, y escapó a pasos agigantados sin mirar atrás. Segundos después, la plaza se llenó y todos empezaron a aplaudir y vitorear al ogro rojo, que se convirtió en un héroe. A partir de ese día, fue considerado un ciudadano ejemplar y admitido como uno más de la comunidad. ¿Listo? Yo, yo, yo. Vivir adelante, continúa. ¿Listo? Desde aquí, desde la mar. La plaza no podía ser más fuerte que el jugador, por ser salvado, alegradamente, con los ojos. El ocho de hoy, desde la mar. El ocho de hoy. Perfecto, gracias. Muchas gracias, mi vida. Repasamos el texto. Su día a día no podía ser más genial. Conversaba alegremente con los dueños de las tiendas, jugaba las cartas con los hombres del pueblo, se divertía contando cuentos a los niños. Estaba claro que todos, tanto adultos como chiquillos, lo querían y lo respetaban profundamente. ¿Listo? Adelante. Adelante, Ida. Continúa. Adelante. Cuando se tomaba en la cama y reinaba, el silencio se acordaba del oro azul que tanto se había sacrificado por él. Ay, querido amigo, ¿qué será de ti? ¿Por dónde andarás? Gracias a tu ayuda. Ahora tengo una vida maravillosa y todos me quieren, pero ni siquiera puedo darte las gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, mis niños, entonces, como el tiempo ya se nos agotó en la plataforma, vamos a colocar el resto de la historia y vamos a poner tres preguntitas más que vamos a desarrollar en el cuaderno como tarea. ¿Listo? Sí. Bueno, mis niños, dicho eso, pueden continuar con su próxima clase, que es inglés. ¿Listo, mis niños? Chao. 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 Chao.